En Total Play, aventamos los megas para arriba Para emocionarnos más y también para trabajar Y luego así como que, no sé, hacer ahí como un cortecito de que eso es lo de menos, ¿no? Trabajar Y luego el estribillo sería En Total Play, aventamos los megas para arriba, el mejor internet Entonces la idea es que graben un súper borrador Porque no está nada aprobado, o sea, más bien tendríamos que mostrarlo, que lo apruebe Y ya pensar, ajá Y obviamente el tono no va por ahí, güey, pero pues como así la escribí, pues para no andarme yendo para todos lados La hice en Re, pero o sea, en todo caso sería en Do No, siempre es en Do, ¿sí? O sea, va a ser más fácil que luzca la interpretación Y aparte también el montoncito y una arriba también amarrada, chido, güey Entonces, ¿qué? Siempre pienso mamadas de esas, güey Entonces necesitamos el borrador en una hora ¿En menos? En medio ¿Es neta? No tengo absolutamente nada, ahora sí Clic ¿Cómo le vas a hacer para hablarle? Bueno, mientras le voy a ir terminando letrilla, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a tener llamada con el cliente Es un clientazo, por cierto Bueno Yo los dejo, chicos Me voy a dar esta guitarra porque Ahorita que tenga a Pedro avance de letra, venga Va ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda? ¿Lo pusieron el mismo día que aquel? Sí Ah, este ¿En qué tempo dices que estaba el de YouTube? 110, güey ¿Lo tenías bien medido así? Ya lo calé en 120, se oye bien rápido Pretendo ir armando a la par el loop Con los cambios Pues no lo tengo todavía en la estructura Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el primer verso Y terminamos el primer verso Paramos, hacemos coro Sí, pero no tan reggaetón Es un poquito más pop Incluso estoy considerando seriamente hacerlo con lira eléctrica Ah, y el tempo lo tengo en 115, güey O si está rapidita Con la pura guitarra te guías, ¿verdad? Sí, güey Ahí es como una respuestita Así que es una sola y luego la otra Pa' vivir, pa' ser feliz Pa' vivir, pa' ser feliz Pa' jugar, pa' ganar Para emocionarnos Ese ya es el otro, ¿no? Y también pa' trabajar Y ahí nomás este O si que es el puro coro Y ahorita hacemos el ajá Es que ahí va como una respuestita De que también pa' trabajar Y nosotros ajá Como que diciendo Ni el pedo Queremos que más megas tengas Pa' que te entretengas Pa' que ni tu vida Ni tu serie se detenga En total play Aventamos los megas Voy a dejar esa batería hasta después que ya Le pedido que aprueben Mira, ahí está la guitarra prendida Y veamos qué onda En total play Aventamos los megas pa' arriba Oh, oh, oh Megas pa' arriba El mejor internet ¿Eh? Bueno, si se necesita para esta semana Nosotros viajamos el jueves a Chihuahua Entonces tendremos que grabar el video el miércoles Bueno, ya estamos en el segundo día Ya hablamos con el cliente Casi está lista Al parecer va a quedar algo Como la última que hicimos De Oh, 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 oh En el club Wi-Fi Total Play Que fue como una batucada Entonces esta también la vamos a empezar Algo así como que Conectados con el mundo Aquí vamos otra vez Cada paso, cada historia Algo así Pero no, ahorita ya En una calentadita y se arma Yo siempre amanezco con voz sexy Les voy a decir una confesión Cuando no me está grabando la cámara No uso esta madre Yo nomás le doy una vaciadita aquí Directo Café del bueno Bueno, del bueno, del chingón Tengo unas instrucciones de la manager De usar café En termo con tapita Como que no confían mucho en mí ¿Quién soy yo para contradecirlos? Vámonos A darle porque estos lo quieren para Para anteantier No veas la clave ¿Qué onda compadre? No digas maldiciones porque están grabando Ok, yo nomás siento que estoy haciendo mucho Conectados con el mundo Aquí vamos otra vez Junto a Total Play Es que está haciendo una emisión medio rara Muy así, impostada Cada paso, cada historia Junto a Total Play No, ahí sí hay que subir Junto a Total Play Para emocionarnos más Y también para trabajar Creo que la salida era nada más Y también para trabajar ¿Otra vez? ¿Conces, alhace o qué? Sí Junto a Total Play Junto a Total Play Y también para trabajar ¡Jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau-jau анные Que estás haciendo Una emisión rara De Pugido Le cambiaste el propósito O se te fue Ya no se te va a quedar la imagen congelada Va Ya no se te va a quedar la imagen congelada Sabes bien que Ya no se te va a quedar la imagen congelada Sabes bien que Tu terpino se anda con parada Bueno ¿Por dónde empiezo? Por el inicio de la producción Esta es la sección de percusiones Aquí tenemos la batería haciendo el esqueleto Ritmo Tocado Después tenemos una sección de toms Que acompañan a la batería Todo el tiempo haciendo una base suave Pero en los remates Ya tenemos golpes fuertes y agresivos Junto con los toms Tenemos una sección de cuatro tarolas Tarolas orquestales Bueno Tenemos una sección de tarolas Haciendo la misma figuración Todos Grabadas en un mismo estudio Todo el tiempo haciendo la base Junto con la batería Y marcando obviamente más los remates Al igual que nuestra sección de toms Además tenemos otra sección de tarolas Como de marcha Haciendo únicamente Los remates Y tenemos otra sección de tomos También un poco más poderosos Esto nos da un sonido como más épico Bueno Junto Todo sonaría Así En Total Play Pa' vivir, pa' ser feliz Pa' jugar, pa' ganar Pa' emocionarnos más Y también pa' trabajar Sí, ajá En Total Play Aventamos los megas pa' arriba El mejor internet El que no fue y siempre se rifa Oh, oh, oh En Total Play Queremos que más megas tengas Pa' que te entretengas Pa' que ni tu vida ni tu serie se detenga Ya no se te va a quedar la imagen congelada Sabes bien que Total Play nos lleva con paradas En Total Play Aventamos los megas pa' arriba El mejor internet El que no fue y siempre se rifa Oh, oh En Total Play Aventamos los megas pa' arriba Oh, oh